La muerte Pero Diógenes lo convence a Caronte de llevarlo primero del otro lado, después le paga Cuando llegan del otro lado, Diógenes le dice que no tienen peso, va engañado Ni siquiera le va a pagar a la muerte Es una desobediencia notable Mucho más viniendo del hijo de un falsificador Pues el padre de Diógenes era acuñador de moneda y lo echaron Porque parece que se quedó con un vuelto de más Siempre me gusta esa anécdota No solo por lo que supone de desafío a las tradiciones, que hay que pagar incluso el sepelio Sino por lo descarado Todo el mundo le tiene miedo a Caronte Él siguió siendo mendigo hasta el fin Recuerdo también algo que una vez me conmovió bastante Que fue en 1941 Cuando los nazis invaden Yugoslavia Que era en ese momento un reino Y un rey En realidad fueron los italianos los que se metieron ahí Pero eran tan malos peleadores que Los albaneses casi Los griegos los echaron Así que los nazis ahí se metieron Y el rey de Yugoslavia huyó Huyó a Inglaterra donde pasó el exilio Y se llevó junto con él Los Las insignias del poder O sea, el cetro El sello real Y la cuña de moneda Y en Inglaterra cuñaba moneda yugoslava En pequeñas cantidades Para demostrar Que no se había Entregado El país al vencedor Es un absurdo simbólico Pero muy interesante Un país tiene derecho a emitir estampilla y Y moneda Y él siguió con ese derecho Demostrando que donde él estuviera Ahí estaba Yugoslavia Esas monedas valen una fortuna hoy Por el valor simbólico que tiene No por la cantidad solamente Es decir, él no se había entregado Ese gesto de un rey exiliado Sin ningún poder emitiendo dinero Me impresiona mucho De la misma manera que existen también todavía Y un valor incalculable Las monedas partizanas Es decir Lo que los partizanos que se iban al monte El que toma partido Que se iban al monte Les pagaban a los campesinos Cuando les requisaban comida Les daban una nota Que supuestamente Cuando Triunfaran Se les iba A resarcir La mayor parte De los que recibieron esas notas Las rompían enseguida Porque era peligrosísimo tenerlas Se terminaba en un fusilamiento Algunos las guardaron Hoy tienen un valor incalculable Eso de emitir la propia moneda Para no reconocer la moneda del triunfador Eso impresiona Eso me impresiona Que hay Formas de dispendio de dinero De derroche de dinero Que son destructivas del dinero Y también que hay relaciones En las cuales El dinero No tiene importancia Y en esa forma de derroche del dinero De destrucción del dinero Es donde más interesante se hace sentido Donde aparece el sentido Del dinero Pero trastocado Invertido Por ejemplo Me acuerdo de un anarquista Lucio Un falsificador No es el único En la tradición anarquista Ha habido muchísimos Pero no se quedaba con dinero para él En un momento dado La empresa ¿Cuál era? La mail de los Traveller Checks Tuvo que ir a negociar con un tipo Que en realidad ¿Qué podían ofrecerle? Bueno, claro No mandarlo en cana Pero eso Es un gaje del oficio ¿Qué podían ofrecerle Para que le devolviera la plancha de dinero? Casi todos los falsificadores anarquistas No se hicieron ricos precisamente Querían usar ese dinero de otra manera No solo para financiar actividades ilegales No, no era eso Es que el dinero era algo problemático Había que mantenerlo a distancia Incluso si se lo falsificaban Algo muy interesante Algo muy interesante Es que Los historiadores de la guerra civil española Han podido Reconstruir Todos los movimientos de dinero Del sindicato De la Confederación Nacional del Trabajo Porque los balances Los anarquistas llevaban los balances a la perfección Los demás grupos comunistas, socialistas Se perdió todo, no llevaban nada Los anarquistas le tenían tanto Aversión al dinero Que había que manejarlo con mucho cuidado Eso es algo que siempre me interesó Ese de extraño desapego Atemorizado Por algo que efectivamente Pervierte las relaciones Humanas Me conmueven todos los usos del dinero Que de alguna forma lo destruyen Esos ladrones Que a veces cuando están cercados por la policía Completamente atrapados Se agarran el botín y lo tiran Lo hacen volar con el viento Eso me impresiona siempre Hay muchos casos Ha habido muchos casos Como también Esas formas de pago Que no respetan A la moneda de uso corriente Sino que pagan con su propia moneda Está esa frase hecha Pagar con la misma moneda Me interesa más Lo que pagan con su propia moneda Que acuñen su propia moneda De México Una moneda Emitida Este año Por el centésimo aniversario De la revolución mexicana Decidieron emitir Monedas con rostros de los Bueno Los próceres Los protagonistas de la revolución mexicana Emiliano Zapata Venustiano Carranza Etc Me tiraron una de Pancho Villa Y una de Ricardo Flores Magón Que era el líder de los anarquistas Me llamó tanto la atención El Estado mexicano Haciéndole un homenaje Al líder de los anarquistas A Ricardo Flores Magón Y ahí estaba la Y me llegó Durante un tiempo pensé Ojalá tuviera suficiente dinero Para comprar miles de estas monedas Y se pagaría con estas monedas Únicamente Y se pagaría con estas monedas